Yo soy Keroz y bienvenidos a Gráfico y todo el día de hoy vamos a ver lo que son varias noticias en el cual está muy interesante porque se han mostrado en este caso de momento solo dos cartas más se nos ha dado información sobre un UTS que está bastante curioso por lo menos la primera carta que nos han mostrado así como también información importante de lo que es el booster principal o expansión principal que viene después de Infinity Forbidden lo cual está muy curioso que prácticamente Infinity Forbidden ni siquiera ha aparecido y para nuestro lado el charco y ya nos están anunciando lo que es Racing of the 80s lo cual está bastante curioso así que eso sin nada más que así en este caso se nos ha mostrado lo que es otra carta de animation crónico que se llama romper el sello una trampa continua y dice que solo podemos ocupar el primer y el segundo efecto de esta card game una vez por tu y sus efectos dicen cuando es activa Chuka tú solo puedes activar uno de estos efectos primero coloca un Break the Seal desde tu deck o su cemeterio a boca arriba en el campo lo cual prácticamente esto nos ayuda para el segundo efecto que es el siguiente dice envía dos Break the Seal boca arriba que nosotros controlemos al cemeterio incluyendo esta carta y agregamos lo que es un Forbidden One desde nuestro deck a nuestra mano luego tiene su segundo efecto que este ya es aparte del otro que dice si esta carta en el campo es destruida podemos revelar lo que son hasta cinco Forbidden One monster que nosotros controlemos en este caso son las piezas de sodia pueden ser esas y otras más que también están en Infinity Forbidden y dice que regresamos cartas del oponente igual el número de Forbidden One que hayamos revelado a la mano lo cual está bastante interesante porque prácticamente pues es un compulsor y tiene una interacción muy curiosa la verdad y está bastante bien o sea para lo que es el propio argetipo de Forbidden One que también tiene que ver con los milenios que sale en Infinity Forbidden pues prácticamente es una interacción bastante curiosa luego tenemos lo que es este en este caso la Promovie Jump que en este caso Choros de Magistria Spirit que es un monstruo Dark nivel 3 ataque 1000 defensa 2800 es un monstruo� de función XFLCaster Tuner con un efecto ¿cuál es su requisito para traer los options? pide lo que es ya sea un monstruo de función sincrono exit o un link más un XFLCaster lo cual prácticamente está bastante curioso y algo que si no se es que si funciona con superpolimerización si es así pues está bastante curioso la verdad Pero bueno Luego tenemos lo que son sus efectos Que dice que primero tiene que ser invocado por fusión O de manera especial desde el extra deck Enviando lo que es un monstruo Ya sea fusión, sincronía, cito link Y un muses por el cáncer que nosotros controlemos al cementerio Luego Tiene su efecto que dice Una vez por turno cuando un monstruo declara un ataque Tú puedes seleccionarlo Y si lo haces Niega el ataque Y si lo haces Esa carta gana ataque igual al monstruo seleccionado en su final de turno Y después Regresa ese monstruo a la mano Lo cual prácticamente es Como un protector que está bastante bien O sea Un buen como le digo Un neador de ataque Bastante bueno o sea Como le digo un protector, un soporte que está bastante bien El arte está bastante chido Y dato curioso para los que no lo sepan Es que este Joven Esta mascotita Es la mascotita de Crawler Que prácticamente el alias era en chiquito El anuncio De TCG De Rage of the Abyss Que en este caso va a ser lanzado en 11 de octubre del 2024 Y en este caso pues aquí nos indica Que pues Rage of the Abyss libera una ola de nuevas estrategias Con las temáticas clásicas Y también introduciendo nuevas estrategias Pero principalmente enfocándose en el atributo A1 Y también para realizar Para también realizar lo que es Pues estrategias de Zip Dice de que va a traer lo que es bastante soporte a Shark Que creo que Bueno si no es que creo Es que ya lo hemos visto Que en este caso pues es un soporte que hemos visto en noticias anteriores Lo cual está bastante curioso También nos indica lo que es la cantidad de cartas que van a salir En verdad que en este caso son 100 Incluyendo lo que es una segunda ola de soporte Para lo que es el sereno mundial Que en este caso va a ser para nuestro jugador Shark Y también aquí se nos indica Que se va a seguir celebrando lo que es el 25 aniversario Lo cual obviamente Es un poquito quité porque capaz ya vamos a llevar 3 años O sea ahorita ya llevamos 2 Pero si se llega el tercer año celebrando el 25 aniversario Pues está aquí Aunque bueno Quieras o no pues está Por lo menos Las cosas que han soltado están chicas Por ejemplo los Rarely Collection Están potentes la verdad Las 4th century pues están bastante bonitas Así que no le hacemos el peor En este caso La expansión trae lo que son 10 De secretos raros 14 ultra 26 super raros 50 comunes Y 25 de estas tarjetas También pueden estar disponibles En lo que es el 4th century Si es Rare Y una tarjeta especial Solo disponible como secreto De 4th century Rare Lo cual está bastante curioso Que así como de manera personal Siento de que si os está bien Por lo menos yo personalmente Ojalá que venga soporte para arquetipos Quejar Por ejemplo Yo espero bastante lo que soporte Fluval Que es un arquetipo que por lo menos Lo he estado ocupando bastante Y si me ha gustado O sea esas interacciones Están bastante chidas Obviamente no es Es abridor un punk completo Pero con un buen de soporte Así como he hecho con SuperGel Melodians Supreme King Que prácticamente se apega un poco A Pendulum Magician Han dado lo que es un salto muy fuerte Y que no quitaron Ojalá que capaz se cumpla Pero Eh toque Luego vamos a pasar Con lo que es esta animación Que si está bastante chida Que en este caso Pues promociona Lo que es el Tactical Trideck Structure Deck Que es la animación comercial El cual obviamente Pues está bastante curioso Porque sale Y lo que es Cyber End Dragon La Heavy Climps Y el Eldritch The Golden Lord La forma en la que sale Es como se llama Está bastante potente Y eso Prácticamente Ya se lanzó Lo que es esto Structure Deck Y esperemos que para nuestro lado Del charco salga Lo cual Estaría perfecto Y por último Pero no más importante Tenemos lo que es El lanzamiento De lo que es El OTS 26 Ni siquiera creo que ha salido el 25 Y ya están saltando el 26 Que en este caso Va a salir para el 16 de Octubre del 2016 2016 2024 Y en este caso Pues este Igual que un OTS normal Es un pack Que tiene lo que son 26 Eh perdón Trae lo que son 3 Nuevas cartas Ultimate Y obviamente Todo lo demás Que como les digo El contenido Pues hace falta Obviamente por lo general Este Trae lo que son Reimpresiones de cartas Que ya tiene un chingo Que no sean el primero Así como también Este Reimpresiones de cartas Importantes de estrategia Que estén En tendencia Así que eso Prácticamente va a estar Bastante curioso Y algo muy interesante Es que por lo menos Para el OTS Eh 16 26 Perdón Es que por lo menos De momento Solo se ha revelado Lo de Priors Of the Voiceless Boys Como la primera Ultimate Eh Que está bastante curioso La verdad De que como Voiceless Boys Es uno de esos decks Que por lo menos De momento Se ha en tendencia Siento que si Es una muy buena elección Es de ver Es de ver Cuáles son las otras Que van a estar Así como en tendencia Y eso Prácticamente eso Está bastante curioso Esperemos Como lo digo Entendido Que es lo que muestran Ya Sin nada más que decir Yo soy Keros Estoy creando su video Suscríbanse Dele Compartan Y sin nada más que decir Nos vemos en la siguiente Hasta luego